Somos el pueblo, este gran sueño, los que ponemos ladrillo y concreto, los que construimos el ojo nuevo Somos la gente que siempre trabaja, choferes, taxistas, los vende agua, caqueros, maestros, empleados que nunca se cansan Nosotros somos el pueblo y lo vamos a decir, ya tenemos presidente Alejandro López Jardín Ya tenemos presidente Alejandro López Jardín Los de la clase que estaba olvidada, al que le pidas y siempre te paga, la doña que vende la esquina a las empanadas La madre que cuida a su hijo y trabaja, el hombre que sale desde la mañana, hay compas que vende en el parque paletas de agua Nosotros somos el pueblo y lo vamos a decir, ya tenemos presidente Alejandro López Jardín Ya tenemos presidente Alejandro López Jardín El dueño del cibernita, el colectivo, aquel estudiante que hace su camino, el que lucha y se esfuerza por su destino Somos el vitor, el tronco y el obrero, el mototaxista que puede creer, porque la esperanza vuelve a renacer Nosotros somos el pueblo y lo vamos a decir, ya tenemos presidente Alejandro López Jardín Ya tenemos presidente Alejandro López Jardín El ama de casa y los abuelitos, el joven rebelde hay que detener, que sabe que conjoquense con el PRD El buen empresario con esto yo raro, ya por un trabajo se gana el centavo, el profesionista que amigo te tiene la mano Nosotros somos el pueblo y lo vamos a decir, ya tenemos presidente Alejandro López Jardín Ya tenemos presidente Alejandro López Jardín La Iglesia de 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 Jesucristo